Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Plagging Evolved y Desperación de Noticias Y hoy se ve el Dupo 67 y antes de seguir con el video ya sabéis que le den like y que os suscribáis al canal Si os traigo el dedo que traigo Y bueno aquí dice básicamente, estamos en uno de los celulares personalizados Dice que básicamente somos un virus creado por un científico británico Y dice que su nombre, Crash 3, que sería de Crazy 3, del Loco 3 Dice que es debido a que es mi tercer intento Dice vale, desde hace un par de años un científico limpiando su laboratorio Después de que la compañía entrara en quiebra Y dice que lo que encontró en una estantería, que era una pequeña placa de Petri Creo que es donde se ponen los experimentos y demás Y dice que lo estaba poniendo en su bolsa Y dice que lo soltó en el suelo Ah vale, dice que se le cayó al hombre al suelo Y lo infectó Dice que era su primer huésped Dice, eh, brusher off, ajá Vale, dice que básicamente se limpió la zona y se la sacudió Pero claro, que no sabía lo que había, eh, lo que había despejado Y dice, sorry this is too easy A ver, dice, eh, escenario make it for problems gaming Sorry this is too easy or too hard Vale, dice que, que, que este escenario está hecho para alguien Dice que perdona si es demasiado fácil o demasiado difícil Así que nada, vamos a jugarlo Eh, vale, voy a dejar el código genético tal cual está Vamos a ponerlo en normal y vamos a dejarle el nombre Ah vale, sí o sí, claro Empezamos en Reino Unido porque Claro, en la historia del juego dice que justamente Fue creado por un científico británico Vale, eh, it made the mouse Vale Dice que le ha llevado dos o tres horitas Así que vamos a infectar el Reino Unido Y espérate, a ver, claro Lo difícil del Reino Unido es que es un país desarrollado Entonces yo sí tendría que hacer A bit less effective It made the drug Esto es la resistencia a los medicamentos o no A ver, transmisión Vale, tenemos un poco de gravedad Pero esto no entiendo yo Twitch, transmit the virus Hostia, que guapo Es decir, viendo, eh Oye, me sube bastante la gravedad, eh Eh, la infectividad, perdón Y no me sube la gravedad Me gusta esto Vale, básicamente que viendo Twitch o YouTube Se transmite a través de ahí Pues esa transmisión me estaría muy bien De momento no voy a tocar nada de esto Como me sube todo gravedad Pero esto, esto que es lo que dice Virus no To stay away from a drug Vale, los virus se mantienen alejados De los medicamentos que lo pueden dañar Haciendo la droga Claro, la droga Claro, uy, la droga Los medicamentos Menos efectivos Vale, pues necesito esto Y esto Porque mirad, estos dos Me va a subir la efectividad bastante Que es lo que me conviene Y la gravedad me la deja intacta Vale, pues nada Vamos a acelerar el tiempo Patience los me Vale Vale, de momento no hay nadie Trabando la cura Vale, es que ya decía El que iba a estar aquí mirando Para desarrollar la cura Digo, no me jodas Vale, pues lo primero que vamos a hacer Es la resistencia a los medicamentos Vale, va a ser lo primero Que voy a gastarme punto La resistencia a los medicamentos Y me detrás Vale Lo siguiente va a ser Lo siguiente va a ser Yo creo que voy a subir estos dos Estos dos Que me van a dar muchísima efectividad Que es lo que yo busco A día de hoy Más que resistencia a los medicamentos Necesito que mi virus Se extienda bastante más rápido Es decir, subir la efectividad Y ya luego si le pondré La resistencia a los medicamentos dos Vale, porque mirad, mirad Mirad con todos los puntitos Que me están dando ahora Poquito a poco Hostia, 50 y tantos Vaya, joder Que buen salto, ¿no? Vale, necesitaría serían Eran 14 Y otros 14 Serían 28 Ponle 30 Porque suba un poco el virus Vale, mira, mira, mira Me voy a subir De hecho voy a subir Voy a dejarlo que suba todavía Para ver si puedo incluir Resistencia a los medicamentos ya No, no me está subiendo Más uno, más uno Vale, pues nada Vamos a meter aquí Que se pueda transmitir el virus Solamente viendo Twitch Y vamos a poner que también sea Uy, lo de las palomas Vale, voy a poner lo de YouTube Que YouTube ayude Vale De hecho creo que me da más efectividad Las palomas Uy, lo de las palomas me sube gravedad Cosa que no me gusta Así que nada Me voy a quedar con YouTube Y la habilidad Esta de resistencia La resistencia a los medicamentos Vale, serían otros 26 puntos Vale Vale, mira, mira Lo rápido que sube ahora Hostia Que nos hemos extendido ya Ah, a través de barco Joder A Egipto Vale A ver, a ver, a ver Uy, 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 uy Y que rápido se está extendiendo ahora, ¿no? Sobre todo en Reino Unido Joder Vale, vale Pues nos voy a tocar más resistencia A los medicamentos Porque ya parece que A ver, ha llegado a Francia Bueno, va lentito Pero va rápido A la vez A ver, tío Puto mosquito Vale, hemos llegado ya A Brasil Uy, a Brasil A Brasil Vale, a ver un momentito Quiero Quiero mirar a ver Cómo va Quizá tiene que subir Resistencia a los medicamentos Vale Bueno, espérate Italia lo cuenta Como país rico, ¿no? Vale, y a España También como país rico Vale, es decir Que estos países Van poquito a poco Vale Yo creo que voy a subir Resistencia a los medicamentos Para que vaya más rápido Vale Eh, a ver Drug now Vale Eh, que sería lo siguiente Vale, frío y calor Resistencia al frío A la calor Porque de momento La gravedad sigue intacta Que es lo que yo busco Vale, tendría que subir A lo mejor más resistencia Al frío Diría yo O a la calor Fue, hay más países cálidos Que frío En el jueguito Oye, de momento Espérate Vale, Norteamérica ha caído Centroamérica ha caído también Una de las islas ha caído ya Que es Islandia Bueno, es Reino Unido Vale, y Australia Y Indonesia Pero me faltan un montón De islitas Que para caer Uy, vale Ha caído Japón Perfecto Quizás le debería de subir Los países cálidos Primero Que es donde más Puede haber Vale, encima no me sube Gravedad Vale, me viene perfecto Y lo siguiente sería Países fríos Que sería 13 puntos Vale, 40 48 50 No está subiendo Bastante rápido La verdad Uy, bien Ha caído otra de las islas Vale Por aquí Como va Con un clima frío Vale A ver Rápidamente Velozmente Vale Subimos esto Creo que tengo que hacer yo ¿Qué islas me quedan? Vale Me quedaría en Groenlandia Madagascar Nueva Zelanda Y Nueva Guinea Y Filipinas A ver Hay método de transmisión Por Por barco No Dice el vino Podría subir la efectividad Más Pero es que me preocupa mucho El tema marítimo Lo voy a dejar así de momento Bien, bien, bien Ha caído Groenlandia Vale Ya Groenlandia Vale, perfecto Vale Y la Filipina Pues me faltaría A ver Nueva Guinea Nueva Zelanda Y Madagascar Bueno Bueno, bueno, bueno Vale, vale, vale Pues me faltaría Entonces Nueva Guinea Y Madagascar Madagascar está costando Más a lo mejor Porque de Sudáfrica No se está infectando Muy rápido Pero yo creo Que aquí puede caer Algún barquito Por lo menos A Nueva Guinea Le puede llegar Un barquito contaminado ¿De dónde? De Australia A lo mejor Bueno, Australia Está subiendo rápido Vale, perfecto Madagascar Ya es el único Que me falta De Madagascar ¿De dónde reciben Los barquitos, tío? Nada, nada, nada Necesito Necesito que Sudáfrica Vaya el virus Bastante rápido Que por cierto Vale Pues vamos a darle Al virus Una mejora En climas cálidos Vale ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? No hit behind Vale, vamos a subir Todo lo que podamos El calor Porque es que mirad Lo lento Es que mirad África todavía Contenta africano Todavía no lo hemos Tocado, tío Vale Ya ha caído Sudamérica entera Vale Y así Se infecta más rápido Sud No, espérate Sudáfrica Ah, mira Perfecto Ya que me da cacar Vale Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Esto me gusta Y encima No hemos subido Gravedad Entonces A ver Ya de aquí Hostia Lo único que pasa Es que cuando empieza A subir En cuanto empieza A subir El virus Va a empezar A salir Lo de la cura A ver Vale Marruecos Es el único país Que me falta Marruequitos Es el único país Es que Mira lo lento Que vamos Tío Podría subir A lo mejor Lo de la No, pero no Lo que tendría Que buscar Era lo de La movida Esta que hace Que suban Los infectados Los países pobres Lo de las heringuillas Pero no está La habilidad esa Me faltaría Marruecos Vale Perfecto Ya que hay un Marruecos Vale Ya soy una persona Feliz Pero es que Mira lo lento Que va por aquí Tío Vale Que hay país De hecho Vale Marruecos Claro El último El que más Tarda en infectar Que bueno Va bastante rápido Ahora Y Angola Angola también va Súper lento Tío Pues Puñetero mosquitos Tío Vale A ver Que estaba yo Pensando Tío Voy a subir Ya la mortalidad Pero claro No sé yo Cuál de todas Estas Me va a subir La mortalidad Tío Vale Esto me sube La mortalidad Más Más Morder Vale Vamos a subir Esto Y voy a esperarme Un segundito De momento Oh vale Perfecto Ya he empezado Aquí a salir En todos lados ¿Verdad? Vale Perfecto Pues ¿Cómo voy a poner La cosa Por aquí Por un oreco Vale 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 Espérate Espérate Ahí está Que sube La mortalidad Más rápido Todavía Indonesia Deja Deja de dar Por saco Indonesia Vale 19 20 A ver A ver A ver Dame más puntito Dame más puntito Que esto Lo tengo yo Que mejorar Más todavía A ver Vale No sé yo Si esto Me va a llegar A ver Que es lo que había Aquí de habilidad Making Future Reserve Go harder to do Vale Me gusta esto ¿Y esto qué? Vale Vamos a poner Decrease Future Reserve Speed Vale Que sea más Más lento Ahora que se están Descomponiendo los paises Significa que va a hacer Que tengan menos recursos Para investigarlos Vale 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 Perfecto Encima Vale Vamos a subir Que sea muchísimo Más difícil Desarrollar el virus Vale Que sea más lento Vale 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 Me gusta lo que veo Vale A ver un momentito Que más le podemos poner Vale Eh Que país Todavía no ha caído Ningún país Tío Joder Todavía están todos Es decir Quedan 600 millones De personas Y todavía El 10% De la población mundial Sigue viva Y aún así Todavía no ha caído En ningún país Tío Joder Que habilidad Eh Venga Vamos a reventar Esta burbuja Y ahora miramos Que país ha caído Hostia Francia Y las Filipinas Joder Francia y Filipinas Reino Unido Vale Todavía sigue dando Por saque de Reino Unido Vale Aquí ya tampoco Se puede hacer nada más No Es decir No se puede subir Mala mortalidad Por aquí No 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 se podría subir Mala mortalidad Vale Pues aquí al tener Hostia Ha empezado ya a caer Países Rápido No Perú ha caído Ha sido de los más rápidos Un caer Uy Ahora vamos a darle pausa Bueno Vamos a darle a tiempo normal Para ver que otros países Bueno Bueno Ahora se están cayendo todos Como dominó Vamos a ver que país Es el que aguanta Vamos a pararlo Cuando lleguemos a 10 millones Ay Espérate Que tengo que darle aquí Vale Vale A ver 10 millones Vale Va Todavía quedan Todavía quedan Bastantes países De Sudamérica Sobre todo Todavía puede Dar la sorpresa Más de uno Vamos a parar Cuando llegue A un millón A un millón Justo un millón Uy Quinto parado Pausa A ver Hostia Bastante curioso Queda todavía Bastantes países Vamos a pararlo Cuando lleguemos A 200.000 Vale 400 Vale Pausa A ver A ver A ver A ver Bueno Bueno Argentina Argentina y Bolivia Todavía siguen aguantando No Bolivia no Era Brasil ¿No? Porque he dicho yo Se me abre la pinza Vale Continuemos a 100.000 Paramos y miramos Otra vez Vale Quinto parado Queda todavía Bastantes países Quieto 47.000 Uy Macho Argentina Brasil Islandia Polonia Países Bárticos Egipto Y Afganistán Vale A ver Nada Vale Cuando lleguemos 20.000 Quinto parado Brasil Islandia Polonia Países Bárticos Afganistán A ver 0.1 0.1 Menos de 0.1 Hostia Pues Brasil A ver Quinto parado Nada Vale Han muerto otros 5.000 Vale Brasil Islandia Polonia Y Afganistán Vale En cuanto cambie la cifra Ahora Nada Los mismos Brasil Islandia Polonia Afganistán Vale Los mismos Vale Brasil Islandia Y Afganistán Hostia Lol Como ha bajado A 26 personas Solamente Islandia Ha sido El que más Ha durado Madre mía Nos quitemos El sombrero Ante Islandia Muy guapo Tío Oye Pues me ha gustado Mucho el mapita Menos mal Que hemos sabido Jugar Nuestras cartas Si no Nos lo habiera liado Si me ha gustado Así que nada Pero voy a dejar Que decir que Si os ha gustado el vídeo Pues darle pulgar hacia arriba Si no darle pulgar hacia abajo Y lo más importante Puse a la campanita Botón de suscribir Para que no perdas ningún nuevo vídeo De este jueguito Y todo más Que suba al canal Hasta luego Que suba a la campanita